Más de una docente He intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez digo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambia en mi mente y me siento feliz Y como siempre sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña mimada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más de nadie se ha maldecido tu nombre Y luego digo Dios Perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña mimada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña mimada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no